Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores Listo quedó el transfer de Sinisterra a Leeds United Ya se firmó todo, 25 millones de euros y variables Negociación entre clubes, Feyenoord y Leeds Y ya con el jugador habían arreglado Qué bueno, de Países Bajos, que es como la séptima liga de Europa A la Premier, que es la primera Si bien el Leeds no se codea con los grandes, juega contra ellos Y es una oportunidad para exhibir la velocidad, el regate Y todo lo que hizo importante a Sinisterra en el fútbol de los Países Bajos Un ascenso indiscutible Para un jugador que tiene, 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 sí, 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 tiene que ser Base de selección nacional Díaz, Ruiz, Sinisterra, Santos Borré, Baloyes Ese tipo de jugadores ya tienen, tienen que ser considerados por el técnico Don Lorenzo, quien a propósito se despide hoy De Arequipa Consume el GAR Enfrentando al Deportivo Cali Asumirá el 15 Con tres retos Para mí Y para cualquier persona sensata Tres retos El primero Es responsable Del verdadero y auténtico proceso De renovación en la selección nacional Eso quiere decir Que tiene que llegar alguien a seguir El proyecto de Queiroz Lo único serio Que ha tenido la Federación Colombiana de Fútbol En los últimos 10 años Un proyecto Que está ahí En el papel Explicado Expresado Manifestado De mil maneras Por el técnico portugués Él es el responsable Don Lorenzo De trabajar sobre ese proyecto Integrar Todas las elecciones Todas Para que Exista el verdadero proceso Ayer les hablaba Del proceso Auténtico Los procesos no se dan En los equipos de primera Ni en la selección absoluta Los procesos se dan En categorías inferiores En fuerzas básicas Sub-16 Sub-17 Aquellos que tienen Under-18 La-20 En Colombia Ahí hay un problema grave Estuve mirando ayer Y ya voy a seguir Con los otros temas De Lorenzo Ayer estuve mirando Lo de El técnico De la selección Sub-17 De Chamo Serna Porque me dicen Que al Chamo Serna Le van a Terminar el contrato Si al Chamo Serna A quien no conozco Personalmente Le van a terminar El contrato Por lo que Acaba de pasar En los bolivarianos En materia Resultado Entonces ¿Por qué no se lo Terminaron a Héctor Cárdenas Cuando fue El técnico Del último Sub-19 Realizado en Perú Cuatro partidos Cero puntos Y vi los cuatro partidos Coincidió el torneo Con una de mis Habituales Permanencias En la capital peruana Y me fui Al estadio de San Marcos A verlos jugar Y estuve con el técnico Y estuve en la concentración De Colombia Porque visité a los muchachos Y visité al cuerpo técnico Y fui a los partidos Y claro Al dedillo Tengo La minucia De esa selección Y en aquel Proceso De selección Porque los procesos Le reitero Muchachos Los procesos Son en categorías Inferiores Los procesos No son En selecciones Absolutas Ni en equipos Profesionales Ahí entonces ¿Por qué Héctor Cárdenas Continuó? Al contrario Lo ascendieron Al profe Lo pusieron En la 20 Y es el técnico De la 20 Y ojalá tenga Mucha suerte En el torneo Clasificatorio Para el mundial Sudamericano De enero En Colombia Y además Fue el encargado De dirigir La selección Absoluta O sea Que el profe Cárdenas En ese momento Fue considerado Como hay que considerar A todos los técnicos De esas categorías Desde la formación Y no desde los resultados Los resultados Hay que empezarlos A exigir Después del 20 De la sub-20 Ayer alguien De la federación Me hacía Una reflexión Sobre una preocupación Que la federación Tiene Desde hace rato Porque De las elecciones Sub-17 Han pasado Muy poquitos A la sub-20 Y menos A la absoluta Y Ahí es en donde Está El secreto El quit De la cosa Ahí Hay un cortocircuito Termina Las elecciones Sub-17 Como terminó La de Cárdenas En el 2019 Cero pollitos Cero huevitos Y pasaron A la 20 ¿Cuántos? Uno Dos Pasan Muy pocos Y hace rato Están pasando Muy poquitos Y sobreviven Para categorías Superiores Pocos Poquísimos Se supone Que la 20 Es el paso Anterior Perdón Si la 20 Es el paso Anterior A la absoluta Y la 17 Es el paso Anterior De la 20 Entonces El escalón Es 20 Absoluta Pero detrás De la 20 18 17 15 Ya Entonces arrancas En 15 Pasas a 17 Si hay un Der 18 Pasas a 18 Y si no Pasas a 20 Y ese es el proceso Y de 20 A la absoluta Pero interrumpimos Después de la 17 A mí me dicen No, es que El chamo Serna Es muy buen formador Pero muy mal de T No es que Ahí no necesitan De T Ahí necesitan Formadores En la sub 17 Porque Bueno Y vuelvo a poner El caso de Cárdenas Cárdenas tuvo Una campaña Con la 17 Tan mala Como la que Acaba de tener Chamocerna En los bolivarianos Y sin embargo Cárdenas fue ascendido En cambio El chamo Serna Le están preparando La cama Para cambiarlo Yo creo que Ahí hay un error Pero entonces A don Lorenzo Hay que decirle Venga don Lorenzo Usted llegue aquí Y póngase de acuerdo Con la federación Y trabaje con esos Con Serna O con el que pongan Cierto No, desde la 15 15, 17 20 Y hacer el verdadero Auténtico proceso Ese es El primer objetivo Del técnico Es que estos días Salió un cuadro Que toqué ayer Aquí lo tengo Dice actualización ¿Se necesita proceso Para ser campeón En Colombia? Herrera Tres meses 25 días Con Nacional Dudamel Tres meses 14 días Juan Cruz Cinco meses 14 días Guimaraes Cinco meses 6 días Comezaña Un mes 7 días Para hablar de aquellos Que salieron campeones En el último tiempo ¿No? Y entonces Presentan esto Como si los procesos Fueran de los equipos Mayores No, mijito Eso se llama Orinar Fuera del traste No 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 Los procesos No se dan En los equipos De primera En los equipos De primera Se dan resultados Y en la selección Absoluta Se dan resultados Títulos Y clasificaciones Los procesos Son 15 17 18 20 23 Si hay Preolímpica Que ya es una Mayores Pues bien Don Lorenzo Primer objetivo Tiene que ser responsable Del proceso De renovación ¿Por qué? Por el segundo punto Don Lorenzo Usted conoció A las vacas Sagradas Cuando tenían 8 años Menos Hoy Algunos Ni juegan Otros Renguean Otros Trotan A otros Les pesan Las nalgas Y otros Estiran Trompa Y casi Todos Llegaron Y dieron Muy poquito Y fueron Responsables De la eliminación A Qatar Entonces usted Lo que tiene que hacer Es olvidarse Del pasado Seguramente Los quiere mucho Trabajo con ellos Como asistente De la leyenda Pero ahora usted No puede echar mano De esos recursos A no ser que estén Muy bien Pues Muy bien La meritocracia Amigo Fundamental Y por último Usted tiene que hacer Un equipo Con intensidad Que corra Que juegue Y que gane Títulos Porque la verdad Necesitamos un título Hemos pasado Por un montón De copas Américas Y no hemos ganado Nada Nada hemos ganado Don Lorenzo Nada Entonces ahí tiene Pues esos tres objetivos Yo creo que usted Lo puede hacer ¿Sabe? Por lo menos Tiene la carta De crédito No tengo Por qué Descalificarlo No tengo Por qué Cuestionarlo Si ni siquiera Ha empezado Me parece Que el trabajo Que ha hecho Es muy bueno Allá Allá Y yo como no Menosprecio Melgar Como dicen aquí Como así Que el técnico De Colombia Viene de Melgar Melgar para Perú Es lo mismo Que Nacional Para Colombia El mejor equipo El mejor equipo Provinciano Ya Creo que nos estamos Entendiendo Muy bien Entonces Hoy se despide Frente al Deportivo Cali Yo espero que el Cali Pues tenga Por lo menos De euros De euros A Vidal Por año Y medio Un equipo Que paga eso Es una institución Poderosa En lo económico Y en todo La comparación Con el deporte Estolima Pues por supuesto Que no existe Aquí La banca Es Flamengo Y el punto Estolima O sea Que todo lo que consigue El equipo Hernán Torres Será ganancia Aquí el favorito Es sin duda Flamengo Entonces Vamos a ver Que se puede Arañar Por allá Lo de Borja Hoy dice Ole Lo de Borja Sigue muy complicado En Colombia Dan caído el pase Pero en River No se dan por vencidos Y buscan que Junior Acepte a Vales A Vales ¿Sabe qué quiere decir? A Vales es Yo te doy un papel Y luego te pago Traducción Nunca le van a pagar A Junior Y Junior no quiere Aceptar a Vales Porque los argentinos Son así Son así No todos Pero en el fútbol Son así A mí me parece muy bien Que Junior se plante Además Ahí hay una plata Para Borja Importante Que pidió como adelanto En dólares Para firmar Ellos han corrido El cierre del libro De pases De mañana Al lunes Al lunes O sea que todavía Hay un chancecito Para arreglar El que ya está bien Es Valoyes Valoyes Hoy hace parte Del banco de emergentes De talleres Todavía No lo han transferido Hay posibilidad De transferirlo Y el mercado de Europa Todavía Está abierto Hasta septiembre Bochita Una inquietud Usted le preguntó Usted le preguntó Al técnico Del Deportivo Pereira Ex técnico De Nacional El señor Restrepo Algo que tiene que ver Con intervenciones Deportivas De Emilio Gutiérrez Presidente de Nacional ¿Cómo fue la pregunta Que usted le hizo Esta mañana? A ver Yo le hice dos preguntas Relacionadas con Atlético Nacional Aprovechando la oportunidad ¿No? Sí Primero que era El paso ¿Cómo había sentido Ese paso De un equipo Grande Poderoso Y campeón Como Atlético Nacional A un equipo chico Como el Pereira Que está Tratando de mantener La categoría Esa es la primera pregunta Y me recordé Inmediatamente Una que tenía que ver Con el actual Presidente Que es Emilio Gutiérrez Tal cual usted Acaba de manifestarlo A quien Me habían comentado Hace varios días Es que en esta Pues se presentó La oportunidad Que cuando Alejandro Restrepo Era técnico De Atlético Nacional Al presidente Le encantaba Darle charlas Técnico-tácticas Al plantel De jugadores Y él me dijo Que Pues Yo diría Que se salió Por la tangente ¿No? Sí Sí No 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 quiso No quiso responder Lo que a mí Me habían contado Me habían comentado Con anterioridad ¿No? Correcto Muy bien Ya voy a A tocar ese tema Muy bien Bochita Sí Es que eso me abre La puerta Para hacer un comentario Al respecto Pero aquí Me dicen Me dicen que De pronto Cuando me refería A Cárdenas Hablé de sub-19 No Sub-17 El torneo de Perú Era sub-17 En el año 19 En el año 2019 El sub-17 De Perú Cuatro partidos Cuatro derrotas Sub-17 Y a Cárdenas Y a Cárdenas No lo echaron A Cárdenas Lo ascendieron A la sub-20 Muy bien Sobre ese tema Del presidente nacional Mire El presidente nacional Dice ser técnico De fútbol Y parece que lo es Parece que él Estudió en Inglaterra Y me alegra mucho A mí me encanta La gente que estudia Me encanta Él es un hombre Preparado en la academia Como director técnico Él no tenía ninguna Preparación como presidente En lo administrativo Eso explica El por qué Le encanta estar en el banco Recibir medallas Meterse a celebrar Lo que acarrea Una sanción Nacional acaba de pagar 50 millones de pesos Porque el presidente Se fue para el banco Sin autorización Entonces lo primero Que debo decir es que Evidentemente Cuentan Que en nacional Hay algo que llaman La zona Emilio Que es cuando a Emilio Le da por Los speech Tácticos Y a mí eso Me parece muy bien Ojo Ojo Interpreten bien Mis palabras Me parece muy bien Que tenga speech Tácticos Discursos Tácticos A mí me parece Eso correcto Pero cuidado Con Cuidado Con El invadir Zonas ajenas A mí me parece Extraordinario Que el presidente Nacional Tenga todo ese Conocimiento Desde el punto de vista Táctico Yo realmente no sé Si sea bueno o malo Como técnico Pero que el conocimiento Lo tiene Lo tiene Yo sé que él aspira A ser técnico Y toda la vida Aspiro a ser técnico Pero mientras tanto El presidente Nacional Mientras no lo sea Y esté en propiedad Cualquiera Restrepo Herrera Sarmiento Pisis Bocha Jiménez Mourinho Guardiola El que sea Mientras haya un técnico Él tiene que guardar La distancia A mí me parece muy bien El speech En la sobremesa Estamos tomando café Y conversamos Hombre Que si anoche Si anoche Boca Por ejemplo En vez de tener la pelota Todo el tiempo Y repetirse por la izquierda En donde era inocuo Hubiera cargado Por la derecha En donde tenía El desequilibrio De Ceballos Y el remate De media distancia De Advínculo Y entonces empiezas A hablar del tema Una opinión De una persona Que calificada Hasta ahí perfecto Y que por ahí Se junten tres o cuatro jugadores Yo me acuerdo Cuando Andrés Escobar Que en paz descanse Que era un inquieto Por la táctica Se sentaba con Hernan Darío Y con Pacho Y muchas veces Participé De esas sobremesas Hablar de táctica De fútbol De cómo se paran De cómo se mueve la zona Que es una zona estricta Que es una línea Que era una presión Porque había que hacer Doblajes afuera Porque lo que hoy Se llama basculación Las famosas curvas Se armaban en esa época Que era la herencia Que había dejado aquí El profesor de León Y el Maño Ruiz Etcétera Y entonces se hablaba De todo eso Y enriquecíamos El ambiente Y la sobremesa Eso es mejor Que estar echando chistes O hablando bobadas Eso es mejor Ah no Eso lo aplaudo Pero cuidado 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 Con creer que Puede dirigir el equipo Sin ser el técnico Porque ahí hay un límite Muy delgadito Una franjita delgadita Muy delgadita Porque el presidente Es el presidente Y el técnico Es el técnico El día que no haya técnico Y solamente tengan una persona Para presidente Y para técnico Pues perfecto Emilio seguramente Intervendrá Y ganará muchos títulos Y en fin Estoy hablando De algo que no es malo Saber al contrario Es muy bueno Y lo felicito a Emilio Yo lo felicito Que tenga todo ese conocimiento Qué bueno sería Que los presidentes de clubes Tuvieran el 10% De lo que seguramente El presidente nacional sabe Y lo digo en serio Pero una cosa Es una cosa Y otra cosa Es otra cosa Una cosa es El manejo del equipo Desde lo administrativo Y otra cosa es Meterse en los terrenos Y zonas O invadir Campos que correspondan Al director técnico Muchas veces El técnico se lo mama Porque pues hombre ¿Qué hacemos? Soy un empleado Y si me pongo a pelear Con el presidente Me votan Pero yo creo Que hay que respetar Las dignidades Y los límites Y yo me imagino Que se están respetando Pero que evidentemente Bocha Existe Una participación activa Por lo menos En sobremesas Que yo sepa Son a Emilio Pues sí Evidentemente Él habla mucho de táctica Porque entiendo Que se preparó para eso Pero cuidado Con las invasiones Que eso es dañino Ya de hecho Hubo una invasión La del banco Y eso le costó a Nacional 50 millones de pesos Por último Anoche Qué pobreza La de Corinthians Y la de Boca Qué pobreza En serio Corinthians Mucho mejor Que Boca tácticamente Boca Boca no tiene ni idea De lo que De lo que De lo que necesita De lo que requiere Incluso el técnico Sacó al mejor jugador Que tenía en la cancha Lo sacó Lo sacó Ceballos Lo sacó Y le dio una mano A un equipo Que llegó a jugar 5-4 Por cantidad Y por calidad Se defendió Fuertes arriba Ordenados Coordinados Manejaron rebote Desde el minuto 0 Defendió Sin salida Sin profundidad Con poca retención Del balón Con ninguna construcción Con un cantillo Convertido en destructor Y pasador de seguridad Muy lento Sí Uy Eso me mata A mí del jugador colombiano Me destroza Porque son jugadores Llenos de técnica Pero que lentitud Tienen Contribuyó Obviamente Sin soluciones Boca ¿No? Fabra Atacando Sin finalizar Él se va Allá arriba Y todo el mundo Lo aplaude Y tal Y llega Y la tira a cualquier parte Y hace todo Lo que no debía hacer Al final Termina muy mal Las jugadas Entonces un jugador Que hace 20 metros 60-60 60-60 Y de vuelta Y termina mal Fatal Villa Puro ruido Y malas decisiones Y en fin Llevaron el juego Hasta la serie De lanzamiento Desde el punto penal Y ahí Murió El que siempre Se había salvado Precisamente A través de esa vía Pero que pobreza La de dos equipos Que hoy por hoy Viven solamente Del nombre Planeta Fútbol Presentó A Carlos Antonio Vélez En Palabras Mayores